Técnicas del inhalador presurizado con cámara 1. Ensamblar las piezas de la cámara 2. Destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical 3. Acoplar el inhalador a la cámara 4. Expulsar el aire de los pulmones 5. Situar la boquilla o mascarilla en la boca, cerrando bien los labios o ajustar la mascarilla en la cara del usuario 6. Apretar el pulsador solo una vez con la cámara horizontal 7. Inspirar el aire de forma lenta, suave y profunda durante 5 segundos 7. Aguantar la respiración por otros 10 segundos y expulsarlo lentamente 8. Si el usuario no es capaz de hacer esta técnica, mantener la posición de la cámara mientras el usuario respira con normalidad 10 veces 8. Si precisa nueva dosis, volver a agitar cada vez y repetir todos los pasos con intervalos entre 40 segundos y 1 minuto entre cada dosis 9. Retirar el inhalador de la cámara 9. Taparlo y enjuagar la boca del usuario 10. Es recomendable que el inhalador presurizado siempre se utilice con cámara espaciadora, nunca directamente en la boca 10. Limpiece mantenimiento 10. Las aerocámaras espaciadoras se desmontan según las instrucciones del fabricante y se recomienda limpiarlas al menos una vez al mes con agua tibia jabonosa 10. Enjuagarlas también con agua y secarlas al aire sin frotar 11. De este modo, se evitará la carga electroestática que disminuirá la cantidad de fármaco disponible 11. Tener en cuenta que las aerocámaras de plástico deberían cambiarse al menos cada 12 meses 11. Tener en cuenta que las aerocámaras de plástico deberían cambiarse al menos cada 12 meses